Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un poco de maquina para ganarse la vida. Ya pasó. Perdóname, yo no sabía nada. Yo pensé que... ...con buscarlo. ¿Y qué te pensás? ¿Que después de la canallada que nos hicieron ibas a pedir contándole miserias? ¿No? ¿Que nos hubieran comido los piojos? ¡Nunca, eh! Además después Osvaldo se relacionó y ayer una vez que se despide toda una maravilla. Aparte vos viste que Osvaldo es muy capo el lado suyo. Lo que pasa es que no sé es que llegamos y falta la banderita con el himno y colgarse uno de esos cartelitos famosos. ¿Vos sabés qué? Que ayer se sabía todo lo que usaba acá. Pero se sabía la verdad, no el verso ese que te recitan acá, eh. Yo me acordaba... ¿Vos te acordabas cuando mi viejo nos contaron en el 55? Que ponían radio Colonia para enterarse la verdad. Y después para no creerle decían que los uruguayos eran unos hijos de puta que nos odian. Yo no me olvido mirá cuando mi viejo contaba que en la radio decían siguen las operaciones de barrio en Córdoba. Y en Córdoba ya no quedaba nada. Con todo esto fue lo mismo. Un día me levanto y me entero de que acá en los autos ponen unos cartelitos que decían argentino potencia, argentino derecho y humano o ese otro que decía que se pegaba un tiro antes... ¡Ay mira qué asco! Y uno que lo vivió en carne propia. Yo te juro que me daba una vergüenza por los amigos que teníamos allá. Te juro que tenía ganas de decirles yo soy argentina pero no tengo la culpa. ¡No! Y anoche en el casamiento a los besos, los abrazos yo no sabía ni qué tomar. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Esa es la familia. El tan afaso siempre lo que soy mucho. Hay que ver que es el solvino que estudió. Le dice que lo apoyó mucho también. ¿Sabés lo que lo ayudó Osvaldo? La cabeza que tiene y el esfuerzo que tiene. Y eso, vos lo sabés. No, no, no. Ya sé. Sí, me dijo el negro que habían agrandado. No, no, no. Hicimos arriba una piecita para la patio. Sí, queríamos hacer más pero al final no se pudo. Fue todo para el taller. No, no, no. Yo tengo que decir el negro que llena de ella. Si querés subimos, sí que muestras en la pieza de party. Yo le decía ayer en el niño que a ver que uno vive como vive, a mí que uno dejanos. Es para pasarme vuestras. Ay, qué pavada, Jory, no. Ustedes fueron los únicos que corrieron los dios hasta el último peso. A ver, ¿pesos? No, sí, sí. Y no. No ustedes. Otros deberían habernos ofrecido a la casa. Lo fácil, por ejemplo. ¿Vos te pensás que alguno abrió la boca para decir vengan? Vengan a casa. No. Boca que usa. Lo que pasa es que no se acostumbran, ¿viste? Como dice un amigo mío, están con dos jetas. Porque al final no saben si hay libertad. Vino a quedarse y está de visita. Ya se estamos nosotros mismos. Bien de visita. ¿Sabés qué es lo que pasa, Manuel? Acá todo parece poco para gente que viene de vivir como vive mujer. Porque uno será bruto y todo lo que quiera pero esas cosas se le acuerdan. Yo me acuerdo por ahí cuando era chica y alguien le decía que venía de Europa o de Norteamérica y a uno le parecía ya que era que no sabía qué hacer, ¿no? Yo no quería volver. Volví por ustedes. Bueno, también porque la hija del FAS empezó a insistir en los baldos en que vaya para el casamiento. Te digo que yo no les hubiera pisado a la casa, ¿eh? Pero bueno, estaba de aparte, vos. Así que yo no vuelvo ni atada. Acá ya no queda nada que me interesa. Para mí se murieron todos, yo. No veo la hora de estar en el avión. Bueno, ya te quedamos. Sí. Sí, nos quedamos un tiempito más por este asunto. Nos va de hoy. Por unos asuntos que nos hicieron varios. No. Che. Me decía lo que le decía el negro. Qué idéntica que está la patria a él, ¿no? Sí. Con esos ojos la veían Ezeiza, lo mismo. Sí. Vos sabés que el negro está acá queriendo. ¿Por qué? Porque la patria está de novio. Y él está de celos para él. Porque es celador puro. El chico es genial. Trabaja, estudia, inteligente. ¿Están serias las cosas? Sí, yo. La patria está enamorada, sí. Bueno, pero es chica. Bueno, a ver, si esas cosas no sé. Vos sabés. Yo tenía más o menos esa edad cuando me enamoré de Ezeiza. Bueno, esperá. Otro tiempo. Yo vi ahí la única opción era casarse. Ahora no sé. Tienes oportunidades, pues. No sé. Estoy en inglés. No, no. Bueno, viste que antes podías elegir. Yo hice para tercero. Ay, sí. Sí, la patria estudia inglés, sí. Te tocó ir a la ingeniería, sí. Claro. Y sí. Ahora el que no habla inglés va a hablar con los indianas, nada más. Digo. Lo conoció por la voz. Estaba sentada debajo de mi liguera, viste como se sentaba siempre ella. Y yo tenía atrás y la hablé. Y me oyó. ¿Qué era? El viejo creado como el tango, ¿no? Tan solo por la voz. Yo le dije. Yo le dije. ¿Ven a Gracián? ¿No puedo pasar? Y ella sin darse vuelta. Vos volviste. Volviste. Creí que me iba a morir sin verte. Esa higuera es un milagro, yo le dije. Cuando una higuera es una higuera. ¿Vos sabés que es una de las pocas higuera? Yo siempre le digo. El día que se siente esa higuera, la renagración hace muerte. ¿Qué razón que tienen los que dicen argentinos? Lamento de un llorón, ¿eh? Eso no lo dicen de los argentinos. Lo dicen del tango. Bueno, encontrame entre el tango, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¡Dejá! Si tú sabés cómo sos, ¿por qué no me fijás? ¿Pero qué no voy a saber eso? ¡Pero si yo tengo él! ¡Pero si yo tengo él! ¡Pero si yo tengo él! Yo sé que uno siempre ve lo que quiere ver y no lo que realmente es. Pero no sé, pensé que cuando llegáramos acá te iba a pasar lo mismo que él. Bueno, entonces no me conocés nada. Te conozco. A lo mejor por eso no entiendes ese veneno que tenés. ¿Ese veneno? Ese veneno me lo hicieron tragar de un saque. Sin comerla ni beberla. Porque sí, Osvaldo, lo tomamos juntos. Me pasaron diez años, Mabel. Para mí como si no hubiera pasado un día. Lo tengo acá y lo estoy trabando siempre. Yo no te pido nada. Nada te pido. Lo único que te pido es que por cuatro días, loco, que estamos acá, trates de disimular. Se viene la picadita, ¿eh? No sé cómo. ¿Tengo por qué disimular? Por mí, Mabel. Disimular por mí. ¿Sabés lo que tendría que hacer por vos, Osvaldo? Hacerte acordar de eso que parece que te olvidaste. Eso tendría que hacer. A ver si dejás de hacer ese papelito de argentinito llorón con el tango, la higuera y el que te acordás. No sé cómo hacés, ¿eh? Qué mala memoria tenés. No, Mabel. Yo no me olvidé de nada. Ese es el problema. No me olvidé de nada. ¿No? Y si no te olvidaste, me querés decir por qué andás como andás, como si hubiera vuelto, no sé, al paraíso terrenal. Yo sé dónde volví. Y en mi casa y con mi gente. ¿Tu casa y tu gente? ¿Qué casa me querés decir? La casa en la que nos tuvimos que ir corriendo como dos asesinos, como dos criaturas, sin saber por qué ni a dónde. Nos echaron. Mirá, sacando a mi hermano, todo el mundo se borró cuando arrancaron las amenazas y caímos a voltear. No querían nombrarte, mirá. Mirá, Mabel. Un vendaval. Un vendaval que nadie sabía bien de dónde soplaba. Cada uno se agarró de donde pudo. Esto era así, Mabel. Es así. Lo tenés que aceptar y junto. Sabían. Sí que sabían. Porque un día te acostaste como un psicoanabista de lujo y algo que es indeseable que ni nombraba en voz alta por mí iba a ensuciarse. Esa es tu casa y esa es tu gente. ¿Y qué querías que hicieran, Mabel? ¿Qué querías que hicieran? ¿Cómo se hace esos juegos que eres? Gritando. Poniendo el cuerpo. Si 30 millones de argentinos se paran frente a un grupo de fascinerosos, por más de que tengan los cañones, te puedo asegurar que 30.000 desgraciados hubieran muerto o disparado, nos echaron. Ellos también nos echaron. Andate y si te morís mejor. No, Mabel. Se ve que vos no lo ves porque lo querés, pero ellos también sufrieron y lloraron. ¿Sufrieron? Sí. No se les nota. Porque muchos le chuparon las botas, les escribieron versitos, se acostaron al pie del cañón. Sufrieron. Nadie se murió, ¿no? Mi viejo. Mi viejo se murió. Y lo lloré 10.000 kilómetros. Y sentí que una parte de vos, de mí y de sus nietas, también se había muerto. Pero ya pasó. Ya pasó. No. No pasó. No pasó. Porque ahora llegamos y nos abren las puertas y nos abrazan y qué suerte que volvieron. Qué injusticia. Parece que de golpe todo el mundo recobró la lengua y la memoria. Anda, de chanta. No, no. No, no es una pestaña. Vamos a hacer que chupara los botas. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Pero ¡para! Es que no hay que chupar, querés. Pero si yo meto con las cuchillas, ¿por qué tenés que chupar eso ahora? No, no vas a poder. ¡Da! 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 En la cocina, mi amor. Bueno, 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 pero tenemos que... ¡La gran comidora! Hay una película, la de acá. Es que, Jovaldo, acá la den o no la den, es lo mismo. No sé, hace dos años que no voy a hacer. ¿Qué es? ¿Hací le vamos? ¿Qué es eso? La piojera del cine. El negro Bertone te pone una peliculita y cuando lo llaman a jugar al truco que hace, te pone el cartelito de film y ¡chau! ¡Hace siempre! ¡No sigas haciendo todo el carácter! ¡Chico, mamá, a ver, ¿puedes cortar esto? Voy a traer el pan. Te cuento, para salir una vez por mes, ¿a qué digo por mes? Al año tenemos que estar rompiendo el chanchito a la pata. ¿Y al teatro? ¡Oh, para que te cuento! ¿Al teatro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está usted al teatro? ¿Dónde está usted al teatro? ¿Es de cuándo? Siempre me gusta ir al teatro. ¿A quiénes les gusta ir al teatro? Vienen pinchadas, sentarse en una buena butaca. ¿A quiénes les va a gustar? A vos. ¿A vos nunca te gustan al teatro? A vos. Siempre me gusta hacer. Más de una vez, tengo ganas. Ah, no, no. ¿Tenés nada? Sí, tengo ganas. ¿Qué haces con la gana, vos? Ahora me gusta más. Y así estamos, ¿eh? Meta a tragar y tragar y tragar y lo que hacemos es tragar. Y quedate quieto, ya no te vayas a mover que todavía sí estás en bolsa. Laburando 18 horas por día en ese taller para correr una coneja. ¡Vos no terminala! ¡Por favor! Como te ponés a llorar no terminás más. Oh, bueno, pero yo que tenía razón. ¿Y vos qué? ¿Yo qué? ¿No llorás? No. No, yo no lloro porque no tengo tiempo. Acá siempre la misma milorda. Mirá, das un paso para atrás, para adelante y siempre para atrás. Es así. Es así, está aquí, está así. Cuando te parece que vas a salir, ¿qué hacen? Te cambian la marchita y si no es el Rodrigón, es el orejón y a la puta que lo parió. A la luna. Terminala, Tomás. ¿Puedes servir bien el vino a hacer algo? ¡Alte de hinchar las pelotas con el vino! ¿Qué querés tanto joder con esto? ¡Que te calles! Eso quiero. Que te calles y les dejes hablar a ellos. Que por lo menos tienen mejores cosas que nosotros para explicar. Ah, puede ser. Puede ser, en eso tenés razón. El otro día le contaba al Kike, lo que dice, lo que me contaba, todo esto que me contaba vos. A ver. ¿Vos sabés que yo le contaba al Kike cuando me abrían los ojos y la boca y le decían, ¿en serio, negro? ¿Qué puedo creer? ¿Ni grito? Sí, Kike, sí. Allá no reparan nada. Lo tiran todo. Kike, todo. Tírale la tabla cuando se va a campe. Tírale, lo sé, las ruedas. La máquina de coser. Tiran los autos. Kike, los tira. Bueno, bueno, los autos no los tiran, Kike, pero... ¿Qué me contaba vos? Lo de los repasadores, lo de los repasadores, el cero no rompe un pedecito, lo tira. Se hace un pedecito, en cambio lo que hace... ¿Qué tengo nombre? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué mentira? Te enojas por eso. Te enojas por eso. La pesta que hace, agarra una palangana con agua hirviendo y los pone ahí con lavandina. Hirojima aparece su mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Noselostro es el hospitito, ayer nos tiran! ¡Se manchó un poquito, ayer nos tiran! ¡Otro hospitito, ayer nos tiran! ¡Bueno, bueno, vale! ¡Cermina, no! ¡Noselostro es el que querés, que nos da si no! Te explico, eso lo que quiere. ¡No, carajo, lo que es la vida! ¡Eso, bebé! ¿Qué vida? ¡Pero acabá la de preguntar, querés! ¡Parecís la pioja! ¡La pioja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Debería venir y empezaba. ¿A dónde vas? ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¡Ja, ja, ja! ¡Está igual! ¡Esto está igual! ¡Entiendan, hijo! ¡No se vive! Mirá, yo lo vi laburar a ustedes dos todo el tiempo y... ¡Me quiero morir! ¡No! No es cuestión de andar haciendo planteos tan idiotas ni comparaciones que vienen a casa. Pero, ¿qué haces? Yo sé lo que estoy diciendo. A ver, decime, pero sin ponerte en argentinito, llorón, canguero, en melancólico. ¿Se puede comparar aquella vida con esta? Nadie habla de aquella vida. ¿Contestame? No, no se puede comparar. ¿Cómo si dijera? ¡Lo digo como lo digo! ¡No se puede comparar! ¿No era eso lo que querías que dijera? Bueno, Maurita... Un momento, ¿no? Sí, Juan, no. Para vos también es una sorpresa. A ver... ¿Qué? Sentate, Mavergó, Yolita. Sentate bien, que te podés caer. Nos vamos a Norteamérica. A Filadelfia. Sí, gracias. ¿Qué? ¿Vos estás loco? ¿Qué loca? Sí. Sí, no me mereces así. Estás loco. No tenemos plata para pagar el viaje de la patria, pero el noche no podemos ir a pasear en Norteamérica. ¿Pero a quién habló de pasearnos? ¡Vamos para siempre! ¡Sentate! Mavergó, ¿por qué no me diste nada? Ay, ni... ¿sabés qué es lo único que yo quería? Pero no me diste nada. No. No. ¿Qué pasás? Que ni qué... Que, 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 que... Ni qué respuesta ni respuesta. Me fui al centro. Me fui al centro porque tenía que hacer unos trámites porque la Mavergó ya me consiguió laburo allá. Sí, sí, es cierto. Por eso quisimos venir antes, viste, para ganar tiempo. Nada, ya está. El lector tiene trabajo allá allá. Hay unos amigos que tienen... Un centro mecánico y ya está. Está todo arreglado. ¿Tiene un novio que no me dijo nada? ¿No me dijo nada? No, porque Susa me mataba. Unos amigos que estemos allá. Una sorpresa. ¿Qué esposa está ganando? ¿Eso? ¿Qué? ¿El lector tiene trabajo y que se va? Bueno, vos decís que yo estoy mamado, pero vos estás siendo una marmota. ¿Podés cambiar esa cara? ¿Podés cambiar esa cara? Te acaban de dar la mejor noticia que te pueden haber dado en la vida. ¿Vos lees esa cara de como, no sé, si te hubiese pisado un callo, querés? ¿Qué te pasa? Los tres, me ha caído los tres. Callate. Callate. No. No, Ovaldo. Porque yo sé lo que estoy diciendo. Yoli. Mirá. Yo sé cómo podrían vivir allá. Míralos a nosotros. Salimos con una mano atrás y otra adelante. Sin nada. Solos. Y ahora, ahora yo soy allá y la chica también. Y en 10 años tenemos todo lo que nunca soñamos. Y Ovaldo, bueno, que tengas esa cara enfermo desde que llegamos. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo pueden vivir allá, Soli? Decime si miento, Ovaldo. Decime que vivimos como si nunca lo soñamos. Ovaldo. ¿Cómo querías salir acá? ¿Por qué yo me quise ver el miedo? Contestame. Yo también te preguntaba, ¿por qué no me dijeron el negro? Bueno, tenía miedo, no sé. No sé por qué, en el fondo creo que era eso, tenía miedo de que no entendiera. No, 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 no. ¿Por qué quejas? No puedo, me voy. No puedo volver. ¿Cómo que no podés? Bueno, sí podés. Pero sos otra vez un argentino de lujo. Hace rato que aprendí la diferencia entre querer y poder. ¿Y yo? No, tenés razón. Desde que llegué acá me pudieron muchas cosas, estoy como esperando un milagro. ¿Quieres creer? Venía temblando en el avión, mirando todo el tiempo a las chicas. Pensaba que cuando se bajaron en el I-6, pensaba que se iban a bajar, me iban a mirar, a abrazar. Me iban a decir, papá, ¿por qué no trajiste a casa? Y yo sé, Mabel, yo sé que la casa de ellas es hoy. Se fueron porque el padre tenía la manía de creer en cosas que ni siquiera ellas entendían. Inocentes de todo, como te fuiste vos. Como nunca a culpa de ser mi mujer. Porque yo siempre viví queriendo desafiar a los matones y a lo fácil. Pero ese era yo. Nada más que yo. Y ahora sí, estoy acá. ¿Qué querés? Ya entendí que estoy esperando un milagro. La mujer se lo decía a Pacheco. ¿Pacheco? ¿Cuándo lo viste a Pacheco? ¿No me dijiste nada? No, no te dije nada. Como vos tampoco me dijiste nada de la vela. Pacheco está desesperado porque me quedó. Nos ofrece un trabajo en equipo. ¿Ahora te lo ofrece? ¿Ahora? Ay, qué bien trampa. Sí, Mabel, ahora me lo ofrece. Ahora. ¿Quisieras saber debajo de qué cama se acostó el ilustre doctor Pacheco cuando nos fuimos? Estaba acá, con su mujer y sus hijas. Y con una posición profesional brillante a la que le dedicó la vida. ¡La vida! Estaba acá y se cayó. Se cayó y creo que hizo bien, sí. ¿Sí? ¿Se cayó? Bueno, era su mano derecha, su discípulo más brillante. Y decime, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que saliera a la calle con un cartel? ¿Que se jugara su vida y su prestigio? ¿Y si se hubiese querido jugar? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Quién le hubiese publicado una solicitada? ¿Quién le hubiese dado un micrófono para que hablara? ¿Quién le hubiese acompañado a la plaza de mayo? ¿Quién era yo para que se jueguen por mí? ¿Quién? No, tenés razón. Tenés razón, no eras nadie. Porque ni bien apareciste en una lista, no me fuiste más que un perro sarnoso. Quisiera que me venga a preguntar a mí, el ilustre doctor Pacheco, si quiero volver. Como anoche, vos la viste, la mujer del facio, me miraba de arriba abajo como diciendo, al final, Flor de Negocios hizo destaca a la persecuta. Son todos unos hijos de remil, puta, mira. Por eso no te dije nada de Pacheco. ¿Para qué? ¿Para qué si ya no tiene importancia? Sí que tiene. Sí que tiene. Porque mirá, te ofalda, andás hecho una sombra buscando qué sé yo qué. ¿Vos sabés qué estoy buscando? Vos te equivocamos. Vos decís el tango, la banderita, argentinita lloronisita, a lo mejor. Pero yo estoy buscando mi olor. Ese olor a tantas cosas. Me estoy buscando, decís. Porque acá se quedaron muchas cosas que no se pueden meter en una valija. Están acá y siempre van a estar acá. Ayer hablábamos de esto con Pacheco y llorábamos. Y no había ninguna razón para llorar porque él está muy bien acá. Y yo estoy muy bien allá. Pero es eso. La argentinita lloronco, como vos decís. ¿Quiere contestarte a Pacheco? Nada. Cuando vos veas las cosas allá, los autos, la ropa, la oportunidad para Patrick. Nada, te vas un fin de semana donde quieras a Miami. Está todo ahí, al alcance de la mano. Ya está todo listo. ¿Qué cosa? Todo. En cinco minutos vendo su taller de mierda, esta ratonera y chau, nos fuimos. ¿Y yo? No, no escuchás lo que estamos hablando. ¿Vos estás estúpido o qué te pasa? Sí, ya escuché todo lo que estás diciendo. ¿Y entonces? Yo no voy. Que no voy. ¿Cómo que no vas? No voy. Y desde ya te voy aclarando que la patria va a ir si quiere. La patria es mi hija y me la llevo. Si quiere. Me la llevo. Si quiere. Me la llevo, querés. La patria es mi hija y me la llevo. Porque si no vos vas a salir de acá pero con las patas para adelante. Porque yo te mato. Me estás escuchando, ¿no? Ah, la escucharon, ¿no? La escucharon. La amenazá que es gratis, ¿eh? La amenazá que es gratis. Dale, te mato. Te mato. Pero vos sabés lo que sos, Johnny. Vos sos una merza. Eso es lo que sos. Vos sos una merza que está tapada de mierda hasta la cabeza. Eso es lo que sos. Vos no tenés con qué ver la buena. Ya estás lista. Estás hecha, Johnny. Pero ¿por qué? ¿Por qué te pensás? ¿Por qué te pensás? Que la patria que estudia no se va a querer venir conmigo. Eso te pensás. Si la patria sale a mí, chaulero, ¿eh? Pues. De Dios que ayudo. Quema, vende, tirate, gato. Así te van a tirar un día vos. A ver, nada. Pero yo no me voy a tirar. Queda. Queda. Queda, pero te la bancás. Te la bancás solita, ¿eh? Porque yo vendo todo y me fui. Y me fui. Y vos te quedás acá y empilás para lo de la pioja, para la villa, para el gorda. Porque vos estás loca. Así estás. Loca estás. Pero ¿por qué no te mirás un poco? ¿Por qué no te mirás un poco y la mirás a la mamá? Nacieron en la misma cuadra. En el mismo barrio, en la misma cuadra. Y tienen la misma edad. Y vos, carajo, te parecés la sirvienta de ella. ¿Por qué no te mirás? Dejalo, dejalo, dejalo. Dejalo, yo me miro a la gente. Yo sé cómo estoy. Estoy como estamos todos acá. Y yo le miré a la mamá, ¿eh? ¿Es verdad? Parezco la sirvienta. Perdé cuidado, mamá. Yo lo conozco bien a tu mamá. Cuando dice una cosa sabe bien quién es. Tiene razón. Pero hay que estar acá, ¿eh? Peleando de la mañana a la noche. Sin saber qué más hacer ni de dónde sacar fuerzas para anudarte la cabeza contra la pared. Se te va agajando todo. Hasta el alma. Todo nos pasó, ¿eh? Lo que se dice, todo. Sin saber por qué, sin... Están descreídos, iban a la iglesia. Ahora ni eso. Pero este es mi lugar. Puedes hacer lo que quieras. Andate ahora mismo sin querer ser. Por la patria y por mí no te preocupes. Andate. Andate. Escuchame. Pero escuchame bien. No tenés por qué hipotecar tu vida para haber nacido acá. Mirá. Allá hay que trabaja, no sé. Te lo pego. Con trabajo ya está. Vive mejor que ustedes. Yoli. A mí eso me revienta porque yo no vi laburar al negro. Desde los 12 años. ¿Cuál? 30. 30 años. ¿Y para qué, Yoli? ¿Y para esto? Y si hubieran allá, ¿cómo podría vivir yo? No, 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 no. Ya te escucho. Ya te escucho. No la entiendo. No la entiendo. No la entiendo. Dice acá, acá, acá. Como si estuviese hablando, no sé, de qué. Del palacio de los Sanchorena. ¿Estás hablando? Acá todo es mierda, carajo. Eso es lo que es acá. Acá hay cuatro o cinco que tienen toda la guita. Y los demás vivimos de la sobra. Ellos la comen y nosotros la ayudamos. Pero dejate de hichar. Yoli, cuando hay que pasar hambre, ¿qué te dicen? ¡Al gran pueblo argentino, salud! Y no te vayas a molestarnos, ¿eh? Y no lo vayas a molestar los que te sacan del medio con ese descuentito de que querés reventar el orden sagrado. ¿Qué me venís a hablar de acá, Yoli? ¿De qué me estás hablando? Si cuando te querés acordar tenemos las botas encima y nos mandan al frente a poner los bolas para que un viejo borracho juegue a la guerra. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vos de mierda te pensás que vivís todo este tiempo! ¡Ya lo sé! Pero yo digo acá y digo mi país. Ahí está, ahí está. ¡Te salió! ¡Muy bien! ¡Te salió el versito! ¡Te falta la marcha de San Lorenzo y ya estás hecha, eh! ¡País! Yo sí que me las tragué todas con ese verso, eh. De chiquitito me las tragué. Desde que nací hasta fui a la plaza con la banderita a gritar ¡Las Malvinas son argentinas! Gritaba. Y lloraba, carajo, y me quería cruzar en inglés para hacerles vomitar cada cacho de mapa. ¡Pero de qué me hablas, Jolly! ¡De qué me hablas! ¿Todavía querés más vos? No, 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 Negri, yo no quiero más. No quiero hablar más, ¿para qué? Decimos hace tanto que no me conocés ni me escuchás. ¡Qué le vencita a la pabada de qué le vencita! ¿Por eso? ¿A quién le va a importar lo que yo diga? A mí, Jolly. A mí me importa mucho lo que es. A él le tendría que ir. ¿Te pensás que no me jodan? Me importaba ni loco me hubiera dicho de ir a vivir a Norteamérica. ¿Por qué? Acá cada uno dijo lo que quiso, sin asco y sin pena, es así, Jolly. Yo sé que ustedes viven allá y que después de todo se fueron porque no nos fuimos. No fueron, qué diferente. Y yo lloré mucho, por eso, Mabel, te lo juro mucho. Yo no quiero. A mí me duele que estén allá. Yo no quisiera que ninguno de nosotros tuviera que vivir allá. Sería que de chiquita sea lo más bello. Yo digo yanqui y el venido se me atragó. Está acá los que... No, 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 sí. ¿Y sabés cómo deben estar los yanquis, no? Deben estar de tristes, de tristes. ¿Sabés qué? Se juntan dos horas todos los días, religiosamente, para hablar de cómo la Jolly de la Nuna no se me atragó. Yo ya sé, yo ya sé. Yo ya sé que ni mamá os iba a mirar a la Nuna ni a mí. En total, de las patas de ellos para abajo, todo lo que hay es mierda. ¿Eh? Negros, patas sucias, basura, esos somos perfectos. Que piensen y digan lo que quieran. Pero yo, la Jolly de la Nuna no voy. A ir a pedirle la escupidora para vivir apretando botones y tirando los repasadores. ¿Eh? Yo no. Tendré cuidado, negra. Yo sé bien quién soy y de dónde vengo. Nací entre el barro, hasta sirvienta fui. Y apenas llegué a ese estorado. Y todo lo que hice, mi perra mía, fue pelear y tragar y luchar. Pero tengo una hija, ¿sabés? Una hija que si Dios quiere y me da fuerza, va a tener un título y va a vivir como yo lo pude vivir. Y si no llega ella, llegarán sus hijos. Porque alguna vez, algún día, se va a hacer ataque. Vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu vida y del viejo. No, Jolly, yo no me olvidé. Yo me acuerdo muy bien que los enterramos sin que se le diera una. Eso sí, ni una se le diera. Pusieron el pecho por creer en el 45 y casi lo fusilan por creer en el 55. ¿Qué venís a hablar de los viejos? ¿Qué venís? ¿Vos no te acordaste cómo era? ¿Vos no te acordaste de cómo querían cada pedacito de la luz? Cada metro de asfalto, cada piedrita que pusieron. ¿Ves? Vente a sociedad de fomento, y dele sinchar, y dele sangre, y labure. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y un día llegó el agua, y llegaron las cloacas. Y el día que llegó la luz, pusieron bombitas de colores en la calle y bailaron. Y eran felices, y siempre eran viejos para no estar. Pero no importaba porque era para los hijos. Porque quedaba para nosotros. Y sábado, y domingo, y de ladrillo, se levantaron la casita. En su taller, negro. ¿Vos vas a vender un taller? Acordate el día que se incendió. Todo la luz corrió. Si se incendió el taller del negro, el taller del negro, y te lo salvaron. Porque acá sos el negro. El negro sos de allá. ¿Qué vas a hacer allá? ¿Vos lo único que querías? Pensé en mí. No pensé. Pensé en mí. ¿Vos sabés? ¿Cuánto hace que no pienso en mí? Yo voy allá sin el alma. Estaba muerto. Muerto. ¿Y vos sabés que yo lo quiero estar? ¿Sabés lo que hacía? Hablaba todo el día inglesa, como una máquina. Me hacía doler la boca. Tuve que hacer un nudo con el corazón, las tripas y los ovarios. Todo el día enseñándole y enseñándole. Y cuando me quise acordar, acá era como si hubiera quedado más que vos. No, yo te extraño tarde. Decirá, decirá, vamos a que conteste. Y vos vas a vivir a la vuelta, como acá. ¿Qué sé yo? Quizás, en algún momento, si Dios quiere, ¿no? ¿Qué sé yo? Nosotros no. ¿No la escuchaste? ¿No la escuchaste? ¿No la escuchaste? ¿La polerita que tiene? ¿La escuchaste y te hace poner la piel de la chile? ¿No la escuchaste? Quizás tiene razón. Quizás tiene razón. Y nosotros tenemos que llenar. Y tengamos que vivir así para siempre. Escribíme, cualquier cosa que necesites para agaparte. Yo cuando llegué te voy a mandar un teléfono. No, 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 ¿qué te vas a mandar? Callatela vos. Vos vivís la primera. Vos vivís, por favor. Que si vos la vivís, no sé, como si yo la estuviese viviendo ya. Ya tenías que ver cómo miró esas cartas que me vas mandando vos. Todas, me las leo diez veces cada carta. Y la foto, yo te dije, la tengo ya en el taller. No, no, negro, yo te despido acá. Si te tengo que dejar ahí abajo del avión, yo no muero. No, no, no. Es una cosa. Llévame al taller, ¿eh? No, no, no. No me llevas en todo el día. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se supone que te tendrías que perdonar? De nada que te perdonar. Lo que te quería decir es que si te acordarás a mi abuelo. Pero como vos me la conocías. Ella era la madre de mi viejo. Una mujer fuerte, alta, noche. Tenía... ¿Cómo te podrías decir? Suposiste a mí que te hace en la sangre. Cuando nosotros éramos chicos, ella nos contaba cuero. Pero mera. No te acuerdo. No te quería. Todo lo que había hecho la vieja en la vida, en la pelea. Pero ella nos contaba como si fuese un cuento de árbol. De reyes. Porque ella me sentía así. Y un orgullo. Un orgullo con el tuyo, yo. Mirá, hay muchos tipos de gente. Hay gente que está orgullosa de la vista que tiene. Otra del apellido que le dio. Pero hay gente que está orgullosa de la empresa. Esa es la gente que yo no leí toda la vida. Es una gran tinta yo. Yo apenas te lo he sabido. Y también sé que un día tu hija va a hacer lo que vos soñabas. Y va a ser acá. Vos sabés que mi viejo era un albañito y un día yo era médico. Y él no me había olvidado nunca la cara que le puso a mi actitud. No me dijo nada. No era el tipo de decir. Apenas alcancé a verle la cara el día que muerece. Y después también se murió. Yo no quiero que se tengan que ir. No entiendo por qué tiene que pasar esta cosa. Yo no pensé más en nosotros. De olvidarte de nosotros. Para nosotros la cosa se jugó así. Y fue así. Y ya está. Y yo creo que acá terminé de entender que no me quedo tranquilo. Y traté de olvidarme. De imaginarme. De jugar un poco a que todo era mentira. Yo la entiendo, Mabel. Yo me entiendo y la quiero mucho. Ella fue la que me dio cuerda y me apuntaló. Hasta me enseñó que no me valiera la lengua al hablar en inglés. Le debo todo. Y está en mis hijas. Recién cuando te escuchaba decir este es mi lugar, pensaba en ella. Porque ella también tiene su lugar. Y yo no quiero que, para que entiendan, tengan que irse. Porque es así. Se criaron allá y lo primero que vieron y entendieron está allá. Y allá. Allá está su lugar. Y yo no quiero un dolor más. Porque me duele. Me va a hacer muy bien acordarme de ella. Es como si alguien se hubiese quedado cuidando los primeros para no poder llevar. Como decía la abuela cuando la invitaban a salir. Vayan, vayan nomás. Yo me quedo cuidando el fuego. No sé qué fue. Con vos acá seguro que la parra nos dice. Y los yuyos nunca van a tapar el nombre de la tumba. Gracias. 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 Vamos, ¿eh, no? No, 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 chicas. Vamos a llegar tarde. No, no, si ya estaba la comida un ratito. No, mañana tenemos el día de mucho tranquilo. Vamos a ver. No, vamos a pasar o no. Sí, sí, hay que buscar chicas. Gracias. 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 Gracias.